Nos escribe la hija del famoso. ¿Se entiende el punto? Se entiende perfecto, sí, claro. Oli tiene algo para decirnos. Atención. Oli, así como te lo digo, escuchen. Es hermoso, la tira así es hermosa. Pero dime lo que me dijiste, Oli. Papá, estoy escuchando que Pollo está diciendo que Pedro y Paula tuvieron 80.000 hijos. ¡Ay, qué linda! Está chequeada. Oli, hija de Pedro y Paula, está recaliente. Dice, ¿dónde están los otros hermanitos? Atención. Dime lo que me dijiste, Oli. Papá, estoy escuchando que Pollo está diciendo que Pedro y Paula tuvieron 80.000 hijos. No, 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 no. No, Oli, no, 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 mal, perdón. Perdón, ayer vino Topa, si querés te consigo entradas. No, 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 no. Es una forma de decir papá y mamá tuvieron los hermanitos que están al lado. Ya no sé cuántos son, porque son varios. Pollo, te dije mil millones de veces que no seas exagerado. No exageres.